Objetivo a objetivo y ver que ha avanzado de esta manera para mí me llena mucho de orgullo saber que he logrado lo que siempre quise, que era jugar profesional, jugar en la selección Colombia y jugar en grandes equipos en Europa. La verdad que estoy muy orgulloso de lo que he logrado, de lo que he realizado y siempre quiero más, siempre quiero más. ¿Luchas una de las mejores selecciones de los últimos 100 pasos? Sí, sí, obvio, sin duda. Cada selección tiene su proceso y lo ha hecho bien. Las anteriores también lo hicieron de muy buena manera, hicieron un gran papel. Nosotros hoy en día estamos viviendo un buen momento y bueno, tenemos que seguir igual, trabajándonos de misma manera, misma humildad y seguir con los pies. ¿Qué piensas de Panamá, Lucho? Rival duro. Aquí todos los equipos que pasaron a siguiente ronda, a siguiente fase, son duros y en esta Copa un partido te puede costar. Entonces nosotros estamos muy tranquilos. ¿En Chándose podrá el mismo partido Colombia-Brasil? Tienes que esperar que termine. ¿Lucho qué se corrigió en el primer tiempo? ¿En el primer tiempo? ¿En el primer tiempo? Bueno, creo que contrarrestar lo que Brasil nos está proponiendo, porque ellos hicieron un gran primer tiempo, se mantuvieron digamos que claros en lo que querían y nos pudo costar un poco, pero resolvimos, también nosotros lo hicimos de muy buena manera, se jugó un gran partido, fue bueno, entonces bueno, muy contento y realizado. Esta primera ronda creo que muchas cosas positivas, el primer paso que era lo más importante, estar en cuartos, ya estamos ahí, creo que hay que seguir trabajando con la misma fe, con la misma humildad, por el momento no hemos ganado nada, así es que con los pies en la tierra. ¿Qué significan dos goles ya con la camiseta de selección Colombia en esta Copa América, Daniel? Bueno, a nivel personal creo que muy feliz, muy contento del momento que estoy viviendo, de aportarle a mi selección, de aportarle a esta hermosa familia, pero creo que lo fundamental y lo más importante siempre va a ser lo grupal. Daniel, ¿qué es la fortaleza mental que tiene esta selección? Sí, creo que eso es un punto en lo que más resalto, creo que la fortaleza mental, la humildad que tiene esta familia para enfrentar cada partido, creo que eso es para resaltar. Daniel, ¿cómo es la práctica que tiene ya la selección, los movimientos suyos por el otro costado? Un poquitico para acá, Daniel. ¿Ya la tiene memorizado? Claro que sí, es una idea de juego, para eso trabajamos en el día a día, y eso es lo más importante. Jogar contra Colombia es siempre complicado, ¿no? A gente brincó en el aquecimiento, parecía que íbamos a jugar en Barranquilla, por la atmósfera, por la torcida que encheó el estádio. Es bizarro, ¿no? Estaba 80-20 y el 5-15. Pero a gente sabe el potencial que la selección tiene, es una selección que, hoy en día, ha algún tiempo ya, pero hoy en día nos vemos causando mucha dificultad. Y creo que están muy bien preparados para enfrentar nuestra selección, una selección que ya treina bastante tiempo juntos. Entonces, creo que el juego en sí fue un juego truncado, el calor dio una atrapalhada, no fue a nuestro favor, pero creo que el resultado fue justo.